ejercicio para el día de hoy bienvenidos a mi canal muchísimas gracias por el apoyo señores aquí estamos ya subiendo un poquito las cifras de suscriptores de verdad muchísimas gracias a todos ustedes estamos firmes firmes con todos los linfones que les guste el acordeón ya sea de teclas o del normal también les puede ayudar y pues bueno muchísimas gracias este ejercicio perdón de soltar dedos esto me ha ayudado mucho a mí igual para calentar antes de tocar este ejercicio está súper bien súper sencillo espero que les sirva es algo así se lo va a ser lento y después y vamos a ir graduando gradualmente haciéndolo un poquito más rápido bueno yo lo contigo el último pero lo pueden hacer sencillo es un do do mi sol do mi la sol fa mi sol dos y se van a brincar el re es el primero y empiezan con esto y se van graduando entonces ya completo y recorriendo todo el tablero que aquí está serían así más o menos voy a inclinar un poquito más la cámara para que vean más el acordeón ok vamos a otro ok vamos a decir así es así ok se van hasta donde puedan ok se van hasta donde puedan ok, entonces es el primero acuerdense se lo voy a hacer lento para que lo vean Para que se vea, voy a quitar ese D Otra vez Entonces, lo veo muy rápido Y sonaría algo así Van a mover la mayor cantidad de dedos posible Y eso les va a ayudar mucho a soltar Y a tener un poquito más de agilidad Y luego para regresarse, hacen lo siguiente ¿Verdad? Me va a ayudar bastante este ejercicio Entonces ahí va otra vez de nuevo Pues ese es el ejercicio señores Espero que no les aburra con mi plática También hay uno de cromática como tipo adornito Pero que les va a ayudar igual para soltar mucho los dedos Este ejercicio también que yo lo uso para agarrar un poquito más de agilidad Es cromática de do a sol Que es do, si, si demol, la, sol definido, sol Y luego repetido para extintando dedos Y aquel hito de seno de hace Entonces se entienden, es cromática Pero igual hasta para adornarse de bien simol Así que se los recomiendo bastante señores Les va a ayudar mucho Suscríbanse, suscríbanse Si llegamos a 100 suscriptores Les voy a pasar más secretitos por ahí que tenemos Y que nos sirven mucho para tocar acordeón Igual no es la gran cosa Pero yo sé que les va a ayudar Y sé que los va a hacer crecer mucho en este ámbito Entonces ese sería el segundo Y con este nos pedimos Vamos a hacer más videos Así que suscríbanse al canal No quiero aburrirlos tanto Este ejercicio es bien básico también Es así, simple, simple Llegan a sol Así que cuando estén tocando Igual les va a salir mucho Como por ejemplo Una canción como Algo así Algo así Ya cuando estén tocando Trilla y termina Lindas creciendo Como los cabomos Que se encuentran en la flor Bueno este es para segunda Para segunda Pueden hacer este Perdón este Me equivoqué un poquito Pero ahí va Pues es cromática también Pueden hacer este también sencillo Pero ya me está saliendo un poquito del tema Pero luego para primera es el chiste Tú mi chiquitita Finge no mirarme Ponte muy contento Porque estoy Aquí Y ahí adornan Como en este Que les había dicho A ese punto Es el que quería llegar A este punto Que están en primera Y pueden aprovechar esto Para hacer este adorno simple Algo así Pueden ya jugar con Dependiendo las escalas Y los adornos que hagan Pero si oye chilo Cuando hace una cromática Muchos acordeneros grandes Lo hacen Así es de que háganlo Y les va a servir muchísimo Entonces recapitulando Y se regresan con Ese sería el primero Y el segundo sería Este ejercicio muy simple Que es cromático Que es cromático Les va a servir mucho este Aparte también para hacer más cromática Más arriba Algo así Pero empiezan con este Sencillo Y déjenme en el comentario Cuando ya lo estén aplicando Y si les sirve Échenme un gritillo ¿Ok? Ánimo Bye Cuídense Suscríbanse Comenten Compartan ¡Suscríbanse!